Música Claro, pero tenés el tímpano chico Si tenés el tímpano chico, debés tener el orto grande Pero... Ay, perdón, estamos en el aire, discúlpenme No soy yo, aunque tenemos la misma voz, porque el orto grande ya se sabe Claro, sí, sí Culonas, hormigas culonas Mucha gente diciéndome que con Alejandra Salas no pasaba lo del chivo de ayer Chicos, pero... Yo no voy a hacer un escándalo Bueno, pero yo sí voy a hacer un escándalo, porque me lo hacen a propósito Yo no puedo, hay cosas que no puedo, no puedo hacer nada de locutora Me sale mal, no tengo talento Pero yo te pedí como locutora, no te pedí como gracia Para graciosa está la tarada No, pero no puedo Fin Tania, yo te banco, porque es verdad que todos veíamos una alpaca Transportándose y Tania tenía que hacer el chivo Basta Silencio Tienes hecha mierda me acabo de ver en YouTube, perdón Te dije Te avisé Arroba Tania Web Pero nadie me manda nada Bueno, para que me dio calor Escucha, voy por el cuento Vamos a decirte que pasaron dos minutos de la una del mediodía La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 16 grados Tres décimas Ustedes dirán, ¿por qué estamos tan jocosos, tan arriba y todo? Es que no está Agustín Baca No está Lucas A.K.A. Lucas Coordinador y producción general de este envío Se le pinchó una rueda Y no sabe cambiarlo, es un inútil, Lucas Le agradecemos al chino que hizo El chino el negro, ya me olvidé, perdón El chino negro, decidí vos Sos chino Sos chino, sos negro Sos chino son todos iguales, como dicen Porque el chino negro no vi Sí Nunca vi un chino negro El chino y es negro No, pero este es sargento Un chino negro O está fumado Un negro chino ¿Quién fue la que dijo que los chinos son todos iguales? Viendamita son los chinos ¿Cómo se llama la de? La que dijo que son todos iguales los chinos Relaciones internacionales Mondino ¿Pueden bajar el puto volumen de ese micrófono que nos van a matar a todos? Bueno, Lucas no sabe cambiar una rueda No sé para qué va Pero te dijo que no sabe Pero no dijo que no sabía cambiar una rueda No le entran los tornillos, es que no sabe cambiar ruedas Si tiene ese problema Chicos, si no te entran los tornillos Respirá y dilatate En algún momento te van a entrar Lubricante Este chico tiene que cambiar algo en ese look Está muy fuera de moda Muy ajustado Muy ajustado Se lo ve muy ajustado Yo no sé qué candidato elegir Elegime un buen candidato Arroba Tania Web Ok Vamos con la historia del día de hoy En el poblado de San Genaro Una localidad muy cercana a Río Bamba En la provincia de Entre Ríos Un sujeto llamado Juan Trabajaba todos los días Desde las ocho de la mañana Hasta las ocho de la noche Se levantaba a las seis Seguía arrastrando el micrófono La concha de tu madre Sofía, por favor Por favor, te lo pido Creamos un clima Esto es un programa serio ¿Entendés? Yo sé que vos sos el pulmón izquierdo Tu hermano el pulmón derecho Que no aparezca Rosy No, pues se aparece George No, no va a aparecer Listo, sigo Este buen señor Juan Tenía que atravesar un bosque Dos horas toda la mañana Para llegar a su trabajo Así lo hacía día a día Hasta que una vez Iba caminando de regreso a su casa En medio de la noche Serían alrededor de las nueve Porque ya había caminado Un trecho largo En ese bosque frondoso Trecho frondoso Oscuro Siniestro Y de golpe Sintió algo a sus espaldas Prestó atención Creyó que eran las hojas Que caían por el otoño O quizás Un cervatrilio Homosexual Que cruzaba raudamente Entre los pajonales Pero no Pegadito al ruido Escuchó una voz que decía Por recular razón Mires para atrás Lo único que quiero Es que me pases El porro que tenés en la mano Juan se quedó de una pieza Dijo la yuta Estoy en el horno Pero sin dudar Hizo caso a la misteriosa voz Dio una calada más Para no De miserable Y lo pasó Llegó a la casa Y le dijo Ah no Todavía no Llegó a la casa Y armó varios porros Y al otro día Cuando volvía del bosque Escuchó la misma voz Que le decía Por ninguna razón Mires para atrás Lo único que quiero Es que me pases Ese porro Inmediatamente Juan agarró y le tiró Tres o cuatro porros Siguió su camino Nadie lo molestó Llegó a la casa Y la germula Dice Te estás fumando todo el porro Dice Así no podemos Estás hecho un pelotudo Después tenés que trabajar Se fuma una pitada Antes de ir a dormir O a ver una película O lo que sea Terminá de fumar Todo el día Como un idiota Vas a quedar tarado Juan se llamaba Entonces Agarro Y la mujer le dice Juan le cuenta Hay una voz En el bosque Que me dice Entrega el porro Entrega el porro Entrega el porro Y la mujer le dice Es un demonio del bosque Entonces A partir de ahora Cuando vayas al bosque Lleva un crucifijo Llaman a Rosy Y a George Los padres de Sofa Y le dicen Necesitamos un crucifijo Bendecido Ellos deben tener varios Claro Y Rosy dijo A mí no me pasan Estas cosas Porque yo amo A mis hijos Totalmente por igual Dice Eso le pasa A la gente Que tiene problemas Que se droga Que fuma porro Pero igual Tuvieron compasión Por Juan Y le dieron Un rosario De tronco de rosa Que habían traído Del Vaticano En el 73 Cuando eran novios La cuestión es que Juan Agarra el rosario Y la mujer le dice La próxima vez Que te aparezca la voz De este duende Demonio O drogadicto Neonazi Le pones la cruz Así como Drácula Y va a desaparecer ¿Qué hace Juan? Va a trabajar Llega al trabajo Sale del trabajo Se arriesga nuevamente En el bosque Y cuando va caminando Siente Que le pegan Como latigazos En la espalda Gira un poquito Con el rabilio Del ojo Y ve un señor Muy, 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 muy Muy chiquitito Con Pequenos A lo loco ¿Luis Majul? No, tipo jamoncito Pelos a lo loco Y un látigo Y un sombrero gigante Entonces le dice Me has mirado Y no me has pasado El porro Juan agarra El crucifijo De tronco de rosa Y se lo pone En la frente A lo que el enano Le dice Soy judío La próxima vez Traete una estrella De David La próxima vez ¡Gracias por ver! 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 Me rompió el pantalón De arrodillarme en el pavimento Porque no sabes que te lo tenés que levantar Primero antes de arrodillarte Bueno, pero porque no se agacha chupar No se agacha chupar No me arrodillo ni para la iglesia Se me inundó el auto ¿Para qué es de taño esto? Con salas esto no pasa No pasa Se me inundó el auto El 12 de marzo, agua adentro Y se me frena En Anchorena Y no sé qué, esas callecitas Solo fines, todo lugar es fino Sí, obvio, siempre reconcheta Después la gorila soy yo ¿Y qué pasa? ¿Qué hace la gente cuando ve a una señora Que yo soy yo, una mamá luchona Sacando con un trapo naranja Agua de adentro del auto Me está llorando Un culo para 12 platos Sacando el agua Es así mi culo, no estoy sacando Tú, tú, tú Ay, Jesús Cristo Lo que yo tengo que aguantar ¿Y qué hacía la gente? ¿Se te reía? La gente pasaba por un lado Y como es una calle angostita Me decían ¡Correte, gorda! ¡Mierda! ¡No! ¡Hija de puta! ¡No podés frenar ahí! Y yo llorando Sacando La gente es así ¿Terminaste? Sí, uno solo me dio bola Pero justo cuando llegó en ese momento Mi novio, que ahora es mi ex novio Y no pude darle nada a cambio Pero ustedes piden ayuda Porque si no piden ayuda No abras ventanas Dejá que termine de contar él Y después preguntas Bueno, se me pinche una rueda Ponele música dramática, por favor, Marco La de Trapito Si no trajiste una noticia para la consigna Le digo, ¿de qué va a hablar Mayarini? No, no idea Por ahí es esa Pará Por ahí es la radio Todavía no sabemos si vivo Estoy en el pavimento tirado todavía Mentalmente estoy ahí Bueno, y voy con el auto derecho Suelto el volante un ratito Y se me va para la izquierda Digo, uy, no, la dirección Qué raro Que eso ya te venía fallando No, no, no Lo pruebo de vuelta Suelte y se Demasiado, demasiado Se va demasiado a la izquierda Y ahí entonces abro la puerta En pleno libertador Ya estábamos frenados Y la rueda totalmente desinflada Solo la parte de abajo Una desgracia Una desgracia Super gay me dice ¿Por qué super gay? Nadie te dijo Che, tenés la rueda Que le da gente Es una mierda, Sofía A mí me dijeron Che, me ven la burro Pero vos estás buena Pero vos estás buena No quieren dialogar conmigo Él está enojado Y tiene una remera de mega Estaba escuchando a 7K Estaba todo para atrás Yo bueno, digo Uy, listo, pinchado Encima escuchando a 7K Todo depresivo Todo depresivo ¿Vas escuchás Radio 10? No, no he escuchado Radio 10 ¿Para qué? Sí, no sé Déjame, para que me exponen Yo me jale la cortina de fondo Lo único, falta que me echen Yo bastante que hago zapping con C5M ¿Cuánto sale una rueda? Una forza Mirá, yo te lo digo Yo copo para robarla Yo compré una para la moto Y me costó 50 lucas Ya te lo digo El tuyo es un etio Ya te lo averiguo Pero no tenés una Ah, en un caje por mí Pero amigo, ¿no tenés una de auxilio? Un parche, ¿no? No importa, igual necesitas Con la de auxilio No Tengo muchas cosas Siempre hay que tener una rueda de auxilio Tengo rueda de auxilio Y eso es lo que cambia el sofá Pero me costó un huevo cambiar esa No lo pongas nervioso Si podemos ordenar esto Porque si no es La próxima salida hacemos lo de sexo Ronnie Lo que yo quiero saber es Se te pincha Nunca doy fuerza con la mano Si te llamaba el lucasito no pasaba Yo no te clavo nada más Chicos Chicos, déjenlo Es el conductor Claro Se te pincha la rueda Bajas Pará, ¿a dónde bajas? Pórenle No podés estacionar en ningún lado en este país No, estaba en Libertador Estabas en plena avenida Entonces Chicos, si tuvieras el triangulito anaranjado Te tiras al costado El colectivero te atropella Me dijeron gorda hija de puta Por tener la opinión A ella que está buena Imagínate lo que me dicen a mí La verdad no ofende A mí me tratan como un perro Bueno, hasta que encontré un de estas soldadas Se me colgó el teléfono Este país no va más 475 mil pesos, bebé ¿Qué cosa? La rueda, amor ¿De oro? ¿Qué? Te lo juro, ¿no? Pero no cuantas en cuotas Fijate en cuotas Pero yo quiero saber Cómo agarraste el gato Y esos detalles Imposible Bueno Déjenlo hablar Doy vueltas Doy vueltas para ver dónde estacionar No vamos a repasar Con la rueda pinchada Totalmente ya en rayos Pero ibas a quedar en yán también Claro Porque yo tengo ese Ese coso que le inyectás a la rueda Y se inflaba Pero Agustín no lo tiene Y vos sos moto Es otro rubro moto No tiene nada que ver Es como la UTA y la UTGRA UTA y UTGRA No tiene nada que ver Ronaldo tiene todos los implementos El triangulito El chalequito El inflador El inflador para aguantar Hasta la puerta de una boca calle La revisé en la cartera Y tiene todo separado Tiene ropa para ponerse Para cambiar una rueda En el milagro encontré Un lugar para estacionar Después de agarrar loma de burro Que sentía la rueda Que se iba deshaciendo todo Ay no que dolor Listo freno Buenísimo Me duele por el auto Este auto lo tengo hace Tres años más o menos Se lo compré a mi vieja Cuando le agarró cáncer Bueno Yo tuve cáncer Chicos sacrificémonos Mi mamá está bien ya Para 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 Hoy estoy con la moto Y se me para un señor al lado En un auto En una camioneta Espectacular Blanca Con una estrella adelante Que yo me hice Eh viejo puto No No me dijo Viejo puto Me dijo Vos sos Ronnie Arias Y le digo si Y me dice Porque no vas con una bufanda Cubriendo el cuello Que tuviste tanto Pero tuve cáncer No eh Dolor de garganta Angina Claro la gente Es como cuando estoy con mocos Y me dicen Ronnie cuidate la garganta El cáncer es una mala palabra Es una mala palabra En el ser humano Es una palabra Está enojado Romero está enojado Mira Una fotobomba De la chota de este Dale Seguí Este es para mi Claro Ves si a este le pasaba Se frenaba todo el mundo Todas las privas Estábamos ahí Bueno Consigo el lugar Me bajo Digo El auto lo tengo nuevo Porque lo tengo hace dos años Nunca le había pasado nada Mi vieja está bien ya Si 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 se escuchó Y entonces empiezo Digo Donde están las cosas Voy Está la rueda de auxilio Buenísimo Porque uno Uno no sabe No sabe donde están las cosas Hasta que las necesita Estaba ahí abajo En el baúl Viste más o menos listo Empiezo a desenroscar ¿Dónde está el gato? Claro ¿Dónde está el gato? Bueno había herramientas Y no estaba el gato Había el triangulito No estaba el gato Ay Dios Entonces Agustíncito Ah Necesitas el gato Era el matafo Y todo eso Pero faltaba el gato El gato El críquet Fue lo primero Que me enseñó mi papá A cambiar una rueda Antes de morir Como en la vida No dejó Mi viejo no sabe cambiar ruedas Mi papá No pero hoy en día Igual con YouTube Te arreglas Si va a buscar ahí En el teléfono Yo sabía ¿Cómo cambiar una rueda En YouTube? ¿Tutorial? Exactamente Eso hice Entonces Escuché como Como un brasilero Del orto Me decían Argentinito Está abajo del asiento El críquet Bueno Abajo Para para Abajo del asiento El conductor Sí Todo realició En serio Mi auto en este momento Estaba todo abierto Era robable Era un ladrón que me ayude ¿Qué críquetes tenés? ¿Cómo hacen los chorros? ¿Qué críquetes tenés? ¿El que es un palo? El peor Ronnie Ese Le entré a dar al pavimento Con los nudillos Te pegás con el pavimento Yo termino Y me voy a mi casa Y ahí te explotó ¿Y ahí te explotó el shin? ¿O cuándo te explota el shin? Yo me doy cuenta Cuando termino Antes de entrar acá Ay tío Bueno entonces Me mueve y se me va ¿En cuclillas Se te ve la raya O no sabes? En cuclillas La raya del norte El shin está arreglado No Pará amigas Somos dos Ah Vos todavía Ah Vos No se van a fechar Dos Amigos Amigos Milipidi Esto no se me rompe Va Las dos panzonas Acá estamos todas En parchadas Y se me está rompiendo El parche Que me dijeron Que era indestructible Bueno Silencio Entonces Bueno Estoy con un brasilero Diciéndome Argentinito boludo Está abajo de tu asiento Listo Lo agarro Lo saco Lo meto Le empiezo a dar Me pego contra el pavimento El nudillo Y en un momento veo Que no está subiendo Ya tendría que estar arriba El auto Porque tenés que meterlo Como en una muesquita La concha de la lora Rory Arruiné todo el plástico Ay Dios Me alejo Y veo que el auto Está en una B corta Perdón Era mejor que mi historia De Juan con el nombre Empecé a subirlo No pará pará Subió y se estaba doblando acá En vez de subir el auto Claro Claro Es lo que estoy diciendo Perdón ¿Te puedes decir algo? Nadie me ayudó de ustedes Cuando les avise Nadie Ahora Marco sabe Cá Cá Yo hice un chiste de pito Con Cristo Sí se le desviaron Está 600 lucas Abajo hoy Ya con lo de Radio 10 Me van a echar Igual te iban a echar Me llevas a A lo de la abuela No ni un pedo La abuela Olga No 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 pero pará Hablá con Juli Pará Me doy cuenta de eso Porque tomo Me tomo distancia Veo que el auto Está doblando O sea la vista Digo Ves y lo saco de vuelta Lo pongo de vuelta Empiezo 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 a transpirar Me alejo para respirar Para decir Esto no me puede pasar a mi La puta madre Picha roja No sé por qué miré El edificio que estaba Y había gente mirándome Mirándose Ves que la gente Es una mierda Lo vi tres veces Tres veces miré Pero ahí ya más Che No 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 Mirá la situación Te roban Primero era un pibe Era un pibe El show de fútbol Después miro de vuelta Ya eran tres personas Uno tomando mate Ya era como un show No no ya es un espectáculo Mi vida es un show ¿Cómo están haciendo ustedes En este momento? Bien Arroba Sofa perdón Necesito un auto Los privilegios de ayuda Los tenemos nosotras Que nos pueden violar y matar Pero nos van a ayudar Por mujeres Siempre Si no hubiera sido por la gente Yo no sé cómo estaría acá No te violaron Chicos Necesito un auto Pedí eso No quiero una rueda Pero me cago en Dios No puede ser el programa La gente es una mierda Dios 25 25 minutos 25 minutos De las 13 horas No hemos resuelto Nada Ustedes le pueden escribir A Arroba No me escriban nada A mí ¿Quieres un auto? Lucas Baca Es mi hermano Es mi hermano Agustín 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 Baca B larga C C A B larga A C C A No que los que yo me agarcaron Así que Seguimos haciendo esa mata Agustín 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 Hay gente que te dice que tenés que trabajar, gente que te dice que tenés que estudiar Hay gente que te dice que tenés un problema asistencial Que te quiero, que te quiero, que te quiero Tu viejo se molesta, te quieren va a triunfar, te quieren bien arriba, la cara social Te llenan bien las bolas, te quieren mandar, vos solo querés mandarnos a cagar Porque hay gente que te vaca, gente que no, gente que te escucha, gente que no Hay gente que te invita a su casa a dormir, gente que te deja en la calle morir Y vos, ¿quién sos? No me vienes acostado, no te hagas el pecado, no te creas que te hablo de al lado, porque te hablo a vos ¿Quién sos? ¿Qué carajo estás haciendo en tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Quieres ser policía? ¿Quieres ser ladrón? ¿Quieres ser un cochecho? ¿Quieres ser esto? ¿Quieres ser un careta? ¿Quieres ser drogo? ¿Yo no? ¿Quieres de que 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 no? Con este tilo es para que no te desmayes Y cuando vas a por la calle lo bailes No quiero ser un llupi con plata No quiero ser un kipi ni un pa' No quiero que me llenen la cabeza con mierda No quiero que me digan lo que debo pensar No quiero pensar Gente que no Gente que no Gente que no No, no, no No quiero que me llenen la cabeza No quiero que me llenen la cabeza ¡Suscríbete al canal! El 16 de junio, contás con una canasta exclusiva de 60 productos con un 20% de descuento. Lácteos, bebidas, ingresa y mucho más para tu hogar. Macro, ahora más que nunca, tu mejor aliado. Promosión valida del 15 de abril al 16 de junio de 2024. Condiciones aplican para más información ingresar a www.macro.com.ar Vuelve a la Argentina. Laini. 11 de mayo. Sé complejo Art Media. Conseguí tus entradas en Bassline.com Laini, regresa a Buenos Aires. Produce Phoenix Entertainment. Esta semana en Mayorista Jaguar, Fideos Lucchetti por 500 gramos, 899 pesos final. Y Café Arlistán por 170 gramos, 2849 pesos final. El Jaguar. Oferta valida en todos los salones de vendas del 6 al 12 de mayo hasta agotar stock. Kevin, una línea con estilo. Un perfume para cada hombre. Kevin, para momentos auténticos. Perfumes Kevin. Encontraros en las principales perfumerías del país. Super fin de semana Coto. Hasta el miércoles tenés hasta 20% de descuento más 3 y 6 cuotas sin interés en productos seleccionados de electro. Y 35% de descuento más 3 cuotas sin interés en productos seleccionados de juguetería. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulten www.coto.com.ar Definime. Retarde. Retarde. En pocas palabras. Muchas gracias, les dijo el compañero. Cuando terminaron de cantarle. Estarás bien, estás bien, necesitas algo más. Le preguntó Bracho. Nada, es lo mejor que pudo haber pasado. Respondió Cris. Llamó a la policía porque se sentía solo. Qué mala persona debe ser, ¿no? De lunes a viernes. A las 16, José María Listorti y un equipazo. ¡Ah! ¡A la pop! Le hacen cosquillas a la tarde para que te mates de risa. En 101.5. La pop. La batería es William. Tu batería es William. BBVA presenta. Esperando la carroza. ¿A dónde está mi amiga? Estoy acá. ¿No me ves? ¿A dónde está mi amiga? Ahora callate que quiero escuchar. Clientes BBVA. 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en Ticketek y en la boletería del Teatro Broadway. Subite a ON de Action Energy. Siempre en Kentucky. Esperando la carroza. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Ahora en Maxi Consumo. Galletita Amarolio Sandwich. 303 gramos. 699,90. Desinfectante SIF. 360 centímetros cúbicos. 1.349,90. Antitranspirante dado. 150 mililitros. 1.699,90. Maxi Consumo es el super mayorista. Que siempre te da lo más. Maxi Consumo. Conoce más en www.maxiconsumo.com. Precio unitario con IVA comprando por bulto cerrado. Oferta válida del 6 al 12 de mayo de 2024. Yo hasta agotar stock. Reviví el show de Timmy & Flow. Disfrutá de la presentación de su nuevo álbum. Un mechón de pelo. Una apuesta de escena increíble. Y una historia personal que te va a dejar sin palabras. Su música y una entrevista íntima. Solo por Flow. Posta. Ronnie Arias. Está en 101.5. La Bob. La Bob. La Bob. ¡Gracias! 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 35 minutos de la 1 del mediodía Estamos haciendo Zanata Hemos vuelto a nuestros cauces A nuestras cajas La temperatura es de 16 grados Ay, hoy tengo una noticia que voy a quedar tan gorila Más gorila de lo que ya soy Pará, estamos de blanco las 3 Mirá lo que son esas tetas Son patis ¿Cómo tenés esas tetas? Son patis Bueno, de eso les quería hablar Se está por cumplir una profecía que hizo Elon Musk Y dice que de acá a 7 años Cada hogar Uno, no 7 de cada 10 hogares 7 de cada 10 hogares Van a tener un robot que los ayude a hacer algo Yo lo que pensaba Tengo uno Ya Sí, yo tengo un robot de cocina también ¿Cuál es tu robot de cocina? Una KitchenAid Me encanta compartir cosas de millonarios Pará, no, yo tengo un aspirador a robot que me regaló el padre de mi hija para mi cumpleaños de 40 Un aspirador a robot Exacto, mirá que vos tenés algún Con suerte tengo un control remoto, chicos La verdad Ay, sos pobre No tengo ni lavarropa, no tengo ni lavaplatos Bueno, ella está en la parte No tengo un carajo Sí, pero yo lo que pensaba es lo siguiente Sofa es muy adicta Es 100% clitorial No te sale nunca Completamente clitorial Te dio una vez un clítoris Y uno fue cuando nació Y otro fue una novia que le enseñó No, no, no Y después viste revistas No, vi varios Así Y desde acá, eh Ah, que lo solió Siempre me gustó bajar Yo soy muy oral Muy oral Ella es completamente clitorial Yo soy penetración a full Ella es clitorial No, 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 llevaríamos re bien Si a vos te gusta bajar Yo soy oral ¿Y vos sos qué? De penetración Yo soy puta Bueno, pará ¿Por qué traigo este tema? A ella que le gusta coger con juguetes A mí yo me hago una paja y se me va la gana de todo No me quiero que me toques Quiero que te vayas A mí mismo Yo quiero irme yo mismo Lo que yo pensaba es ¿Qué le pasa a la gente? Porque entiendo un juguetito Una argolla del amor Un vibrador Un vibrador Un cock ring Pero digo Tener sexo con una muñeca O con un muñeco Yo descubrí Que estaba excitada Sin darme cuenta Sí En el colegio Cuando tenía, no sé Doce años Con la punta del banco Sí ¿Viste la punta del banco? Yo me ponía así Sí Y notaba algo placentero Sí No era una muñeca Pero era un cacho de madera Sí Que a mí me estaba Relajando Que me estaba gustando Y a medida de que yo me movía Y hacía movimientos circulares Me lo clavaba más la punta del banco Eso Y ahí dije Chema Ya podés volver a tu posición No nos falta que te hagas una paja No se puede trabajar así Hubo un movimiento Que me excitó Bueno A mí lo que me pasó Fue mirando televisión La primera vez Que yo era chico Lo vi a Miguel Bosé Lo contesto yo acá Miguel Bosé Cuando era joven ¿Para qué cantaba Miguel Bosé? De todo Todo Pasó desde los 70 Que canta La primera vez Que lo vi a Miguel Bosé Me calentó Y ahí me di cuenta Que era gay ¿Pero sin tocarlo? O sea Solo visual y fantasiosamente Era un televisor Ah pero yo pensé Que me ibas a decir Que te gachaste No sé Al muñeco de Miguel Bosé No, no, no Lo que quiero decir Es como Hay ciertas cosas Que no son Humanas Que no son un perro Tampoco Que no son Que no tienen vida Y que sin embargo No se erotizan La madera La madera El televisor Yo creo que tiene que ver Con la estimulación Porque para mí No es Hablo sin ser psicóloga Ni nada Que alguien llame a alguien No, pero porque sos puta Y puta Como La muñeca en sí Puede no excitarte Por ahí te excita La fisonomía Digamos Pero lo que estimula Es lo que sucede En el cuerpo Cuando eso rosa Cuando está cerca El famoso almohadón El papá del primo De mi hija Es el dueño De uno de los sex shops Más grandes De Argentina Que lo podemos llamar O algo Y Que traen cosas Que alguien llame a alguien En pandemia Yo me acuerdo Porque mi prima Todavía estaba con él Y tenían Al primito De mi hija Chiquito En pandemia Había una venta Exagerada Pero gigante De muñecos Tamaño real Ser mujeres O varones Para el sexo Que vienen ya Con los agujeros O sea Hasta poder Con todos los agujeros Claro Está preparado Como para que cumpla La misma función Boca, vagina, ano Todo Y puedas acabar O sea Pero no te hace sexo oral Y si le mete la cabeza La boca A sentir un agujero No, pero pará Y después hay Julio va a poner imágenes Pará Es un montón Después hay Vaginas Sí Con pelos y todo Todo Que solamente es la vagina Yo digo Estamos mal Lo que pasa es que es el estímulo O estamos muy solos Primero estamos muy solos Segundo es el estímulo por el estímulo Y tercero somos muy pajeros O sea Igual El olor Voy a decir algo muy romántico Que no suelo hacerlo Porque no me sucede O si me sucede Me dura seis meses Como te pasó con el último Sí La piel El olor Porque puede ser lo mejor El mejor vibrador El mejor succionador de clítoris Que yo se lo regaló una amiga De esta chocha Sí Todo Pero no hay como esa cosa De calor humano Ah Pero pará Pero en pandemia Y en la soledad Sí Se empezó a consumir Pero por ejemplo A mí lo que vos decís También me pasa Con el sexo de pago A mí el sexo de pago No me erotiza Nada Claro Cero O sea Yo necesito que la otra persona Se erotice conmigo Claro Salvo que sea Una persona En la pantalla Claro Bueno pero por eso Donde entra la risa Entra la longaniza A mí me sucede lo mismo Cuando No hay Alguito más En general Y hablo por mí Fracasa Esa cosa sexual Claro que hoy me preguntaban Te calienta un oso Le digo Si está durito Me calienta un oso Un oso no es un animal chicos Es un tipo homosexual Claro Es un tipo Agustín vaca Claro explícate O sea quien es alguien Grandote y peludo O no peludo Pero grandote Claro A lo que voy es Todos tenemos distintos drives Para excitarnos ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí Entonces yo digo A mí no me excita nada exterior Que no sea humano O una imagen Se entiende lo que quiero decir ¿No? Yo creo que lo de Elon Musk Y mirá que hay mujeres Que me parecen súper hot Que no por No por Parecerme súper hot Son masculinas Cero Sí Sí O sea no te digo Jamie Lee Curtis ¿Entendés? Sí Yo también creo que Elon Musk Tiene una visión horrible del mundo Y que coincide muchas veces Que es Cada vez va a haber más pandemias Cada vez va a haber más cuestiones ecológicas Cada vez va a haber más cuestiones Que nos obliguen a cambiar nuestro tipo de vida Como fue los años de pandemia Sí Que cambian claramente nuestra sexualidad Cuando algo es mundial Y atraviesa las formas Los virus La forma de contagiarse Eso cambia la forma de la sexualidad Pasó con el VIH Pasó con la pandemia Pasó con los virus Pasa con el dengue Digo O nos tenemos que meter en nuestras casas Cuando vos estás en confinamiento O bajo El rebuscás Te cambia Pensá que antes El sexting y todo eso Era algo muy raro El sexting me parece divertido No tengo Pero me parece divertido A mí me encanta Bueno Pero el primer sexting ¿Cuál fue? Cada tanto me parece una bomba de una pija Y yo What the fuck Pero el primer sexting ¿Cuál fue? Al principio de los 2000 Los 0600 No, para mí antes se veía Y se hablaba No, porque en los 80 En Estados Unidos Existían Los 0600 Com O 0600 Que vos llamabas Y te hacías la paja Con alguien que te hablaba En el oído Pero le tenías que pagar Claro Te cobraba la duración De la llamada Una amiga No me voy a decir quién Pero descubrió El novio en ese momento Hace mil años Venía en una cuenta de teléfono Así Venían detalladas las cuentas de teléfono Cuando había teléfono fijo Y llamaba todo el tiempo eso Que es una persona que te habla del otro lado Una señora que puede estar dando la teta Puede estar cocinando un guiso Puede estar haciendo una cosa Y bueno, pero mientras te va diciendo cosas cochinas Y vos vas Ese fue el primer sexting Después se vio mal Viste el sexting Después se empezó a ver mal ¿Y en qué es? Y como que no estaba bien El sexting Como que era medio raro Nadie lo quería practicar Como que si lo practicabas mucho No lo decías Y para mí Con la pandemia Se reivindicó Y todo el mundo Como que empezó a hacer sexting Porque si no No podía relacionarse Bueno, yo ahí estaba en el baño ¿Viste? Que les conté Que me mandaron una poronga Sí, bomba Una bomba Ahí en el Instagram Y estaba en el baño Pensando ¿Qué está esperando Instagram? Porque ya Ya WhatsApp tiene Que no solo no la podés hacer print Captura Captura No lo podés grabar la pantalla Nada Nada Entonces, digo Por Instagram todavía te pueden mandar esas cosas Sí, y entiendo que Instagram avisa si las grabaste ¿Avisa si las grabaste? Sí Si vos la grabás Le avisa el que la envió No tengo idea cómo funciona Sí, sí, sí Te avisa que te están grabando la pantalla O que alguien guardó esa imagen Que vos mandaste Ok Por eso cuando te mandan tipo bombita No hagas nada Quédate en el molde Porque si no quedas re mal Lo que digo es Lo que digo es ¿Qué cosas nos calientan? ¿Qué cosas nos dan morbo? ¿Por dónde pasa? Porque lo que mucha gente confunde Es el acto sexual con el goce y el placer Sí El otro día hablaba con una amiga Que me decía que ella hacía como dos meses Que no garchaba con el marido Pero que estaban todo el tiempo toqueteándose ¿Entendés? Todo el tiempo toqueteándose Y que les producía como cierta Cierto erotismo Pero no concretaban Quedaban siempre calientes y nunca Claro Y les provocaba Bueno, igual los sufis Los hindúes Y la gente que está como trascendida Coge pero no acaba El tantra El famoso tantra No, tantra es otra cosa Bueno, pero para Es un poco lo que hablamos ayer de Flor Peña Que decía con el marido Donde la sexualidad No es la penetración Y cambia por ciclos Por ciclos es como una cosa más masturbatoria Después es más romántica Después es puramente Más violenta Puramente De descargar No, no, no Todo lo contrario Al revés Al revés Para combatir el aburrimiento Para mí cuando una pareja Modifica su forma De vincularse sexualmente No se quiere separar Y está tratando de hacerlo Y a veces es involuntario Y me parece que es más natural Es más Bueno, ahora miremos una peli Y nos toqueteamos Bueno, ahora es Exacto Borracho Entonces cambiar eso Te hace mantenerte unido al otro Y se supone que es como una versión Más adulta De lo que es la sexualidad Claro Así es, entonces ¿Cómo duraría la monogamia? No sé Tratando de intercambiar Vos porque sos el pulmón izquierdo Vos porque sos católica Vos porque sos el pulmón izquierdo No, no estoy buscando respuestas A ver si la monogamia Puede llegar a durar Por ahí así No, estamos hablando de monogamia Es puramente Lo que tiene que ver con lo sexual Cuando uno está con la pareja No importa Si monogamia Si fracasa Si se engaña Porque a lo mejor Le estás metiendo los cuernos A tu novio Y con la persona Que le metes los cuernos No llegas a la penetración Claro Exacto Y es todo mucho más El roce Sí La respiración Lo que dice Marquio Claro, un chape Un lengüeteo Yo por ejemplo no beso Claro Todo lo contrario Yo no beso Ni loca Ah, estás loca Mira Y como las putas Yo casi no trabajadora sexual Pero no estoy trabajando ahora Pero yo no beso Es decir, pero con el beso de boca Si metes lengua zarpado Perdés 26 calorías por minuto No me interesa Puede decir semejante Te lo juro Le vamos a preguntar a Bayarini 0164 0165 Porque van a poder disfrutar al máximo en pareja Chicos Hidro masaje Ducha escocesa Cocheras dobles Y jardines exteriores privados con piscina Un pool party Imagínate Bien Arroba jardines de Babilonia hotel Y entérate de todo lo que tienes para vos Bien, ahí tenés saludo a Dani de Gonza ¿Qué es eso? Ah, ya fue de ayer Ah, perfecto Eh, queremos saber ¿Qué te erotiza? ¿Qué te calienta? No que te gusta hacer Claro No, no, quiero chuparla Quiero que me... Quiero saber qué pequeñas cosas El roce de sofá contra la mesa Una mirada Una mirada Un buen chiste Una ropa El bidé Exacto Los codos Para mí ¿Qué sé yo? 0-11-6-4-0-4-101-5 Estoy vencida porque el mundo me es así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más leo yo Esta vez el esclavo se escapó Me entrego al vino porque el mundo me es así No puedo cambiar No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Del árbol una hoja se cayó En mi boca la manzana se fundió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez el esclavo se escapó Estoy vencida porque el mundo me es así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Hasta las dieciséis Escuchás a Ronnie Arias Ronnie Arias Hay que seguir trabajando En ciento uno cinco En ciento uno cinco La pop Marolio le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Manteca, fe, harina y palmitos Yerba, mermeladas, cacao, picadillo Manteca, valla, arroz y armejas Sardinas y atún, chuclo y lentejas Marolio le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día La batería es William Tu batería es William Reviví el show de Timmy & Flow Disfruta de la presentación de su nuevo álbum Un mechón de pelo Una apuesta de escena increíble Y una historia personal que te va a dejar sin palabras Su música Y una entrevista íntima Solo por Flow En INVAP apostamos al talento Porque es clave para el futuro del país Por eso este año Volvemos a premiar las mejores tesis de ingeniería de Argentina Enterate todo sobre el concurso En www.invap.com.ar Barra concurso tesis INVAP Proyectos tecnológicos complejos Que mejoran nuestro día a día A Full Combos Que para cortar el día Te pediste un cortado y un alfajor full Con 20% de descuento Conocé esta y otras promos en nuestras redes YPF Full A Full con voz Ver bases y condiciones en YPFFull.com Escuchanos Compartí Miranos Compartí Viralizá Seguinos en redes Seguinos en redes Arroba Pop Radio 101.5 Viví unas vacaciones de lujo frente al mar turquesa en The Pyramid Cancún Un resort todo incluido Donde hallarás alta cocina con reconocimiento internacional Fino entretenimiento y suites con vistas espectaculares a las playas de Cancún Reservá por Whatsapp al 0810-220-1031 O visita almundo.com.ar Cuando viajo con mis hijos pongo toda la energía En casa, la cuido Si salís de tu casa, ahorrarás apagando el piloto de todos los artefactos Cuidemos el gas Es un mensaje de las distribuidoras y transportadoras de gas natural Se viene el Hot Sale de Easy y tu calefón no lo sabe Lo que sí sabe Es que en media hora tenés una cita importante y se va a romper justo ahora Baldazo de agua fría Literal Este 13, 14 y 15 de mayo el Hot Sale llega a Easy Con muchos descuentos y cuotas en miles de productos ¿Querés cambiar algo de tu casa? Es ahora Easy Campanita, campanita Nuevo Campanita Practi Rollo Más blanco y súper absorbente Es compacto y fácil de guardar 200 paños de máximo rendimiento Para una Practi Limpieza sobre todas las superficies Campanita Practi Rollo Limpieza fácil en tus manos Hola, soy Fernanda Callejón Y lo que más disfrutamos con mi hija Giovanna Es ir a ver una buena película a Cines Multiplex En Cines Multiplex te esperamos todos los días Con una promo de precios bajos y amigables Más info en multiplex.com.ar Vení a Multiplex Vení a ver tus películas preferidas Hola, mi nombre es Vicente Y soy chef Y como todo chef Sé cómo guardar secretos Prepárate para ver cómo la vida de un chef Cambia cuando tiene que esconder Mucho más que sus recetas No te pierdas la nueva serie original de Flow El sabor del silencio Con Gonzalo Heredia Violeta Ortiz Berea Luciano Castro Y un gran elenco Mirá la serie completa Encontrá Vivir Revivir Flow Hasta las 16 Escuchás Sanada En 101.5 La Pop Super fin de semana coto Hasta el miércoles tenés Hasta 20% de descuento Más 3 y 6 cuotas sin interés En productos seleccionados de Electro Y 35% de descuento Más 3 cuotas sin interés En productos seleccionados de juguetería También encontrarlas en Coto Digital La tienda online Número 1 de alimentos Bebidas y productos Del Super de Argentina Coto Aplican exclusiones Para más información Consulte en www.coto.com.ar Viva Resorts by Wyndham Te ofrece unas vacaciones Todo incluido En las mejores playas De República Dominicana México y Bahamas Con la mejor diversión Y una amplia gastronomía Consultá con tu agencia De viajes de confianza Y disfruta lo mejor del Caribe Viva Resorts by Wyndham Mi todo incluido Estás en 101.5 Quédate en La Pop Las cosas más sencillas de la vida Son molto importantes No se olvidan La pasta del domingo La alegría Y el aroma pomarola En la cocina Por calidad Molto conviene Porque si es Molto Molto viene Molto Siempre junto a las familias argentinas En Neumann Además de comprar Tu segundo neumático Con un 80% De descuento Lo haces con promociones Increíbles Podés acceder Al mejor precio De contado En hasta 9 cuotas Sin interés Ingresá en Neumann.ar O visitanos en cualquiera De nuestros 40 Performance Center Y conoce todas las promociones Bancarias Y otros beneficios Increíbles que tenemos Para vos Vení a Neumann Profesionales Rodando junto a vos En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman Recital DJ De Galletitas Coquies Ana Gabriel Vuelve a la Argentina Y festeja su 50 aniversario Con el Tour Un Deseo Más 9 de mayo Movistar Arena Tickets a la venta En movistararena.com.ar Produce Phoenix Entertainment Una carcajada O una que sepamos todos La pop Del 7 al 20 de mayo En disco Aprovechan nuestros precios convenientes Rollo de cocina Campanita Prati Rollo Por 200 metros 1.785 pesos Shampoo 3M Por 500 mililitros 3.315 pesos Y cerveza Imperial Rubio Golden Por un litro 1.500 pesos Compra también online Para más información y exclusiones Ingresa a disco.com.ar Válido el 5 al 20 de mayo de 2024 Para las sucursales Disco del país Beber con moderación Prohibida la venta de bebidas alcohólicas A menores de 18 años En un toque De alegre el día Ronnie En 101.5 Sanada En la pop El 5 al 20 de mayo de 2024 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Walter, un beso Beso, te saca el giro Ay Dios, Walter ¡Hable! No, estaba ella No, no, quiero que hablen Hola Ronito, hola chicos, ¿cómo andan? Habla Natalia de Núñez Bueno, yo como buena locutora que soy Bah, no sé si buena, soy locutora Lo que me calienta es una muy buena voz Y más, con un susurro en el oído Bueno, me fui a el último planeta de la galaxia Voy a contar algo, una infidencia Primero dejala leer a ella, una que no hizo nada Tengo una infidencia, si me la olvido, me la olvido Traeme gaseosa, por favor, decida el director Dale, dale, beba, contá Una persona me mandó un audio en un contexto Como que Lucas me mande ahora a hacer la columna de las canciones de mierda Y yo cuando escuché ¿Cómo era? Ponele así, pero no Hace la columna de las canciones Ay, Horacio, salí, agarro el pito y te lo dejo así Mira, si yo fuera esterosexual Ya hubiésemos cogido Seguro Por el poder que tenés y los canjes que tenés Yo ya te hubiese dado todo Y me manda el audio, no, hace la columna Y yo dije, ¿quién es esta? Eso pasó hace mucho tiempo ¿Quién es esta persona? Y ahí arranqué, ta, 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 ta Hasta que no obtuve lo que yo quería No paré Pero con la voz yo hacía maravillas O sea, fantaseabas Yo escuchaba los audios de él Ay, me desconcentra a mí, no puedo Yo tuve un orgasmo haciendo ejercicio con la ruedita De abdominales Casi me rompo toda Y con eso tuve un orgasmo ¿Y tuviste un orgasmo? No, si encima la gente lo hace de rodillas Yo lo hago parada Bueno, pero hay gente que con la bicicleta Viste cuando el asiento No es tan gordo Es muy bien finito Andando a todos Y con el asiento Digan hola ¡Hable! Buen mediodía, Ronnie Chicas Bueno, a mí lo que me calienta mucho Es la palabra A través, por ejemplo Tanto sea en persona como en WhatsApp Yo no estoy en pareja Pero estoy con dos o tres amigas Sin derechos Pero cachondeamos Y eso me excita de una manera impresionante Creo que del otro lado también Pero no llegamos a concretar No todavía Aunque me gustaría Pero bueno El mientras tanto es glorioso El mientras tanto es bárbaro Porque a veces cuando se concreta es una mierda ¡Hola! Hola, Ronnie Hola, chicas Bueno, yo después de separarme Estoy saliendo con una chica Y bueno Me encanta Porque me elogia mucho la pija Y eso me vuelve loco Me encanta Y me gusta Abrimos un portal Con la ropa interior Abrimos un portal Tiene un culo bárbaro No hacía falta Mandá foto Con la tanga Sí, sí, sí Porque si tiene feo aliento Me acaba de comer una cebolla Pero lo tenés en el oído No, pero por ejemplo Si tiene aliento aceituna Ay, no, no No, no puedo A mí me gustan aceitunas Para el eruto de salame No, yo te digo la No Para Avirra te lo banco ¿Cuál es el mejor aliento? No, Avirra me muero de asco El aliento a Avirra ¿Cuál es el mejor aliento? No, qué asco Vino Pucho Torta de chocolate y vino Da una combinación No El pucho no El pucho me la baja El puchito armado Un puchito Un puchito Vino Torta y vino final Vino, birra y faso A mí sabe lo que me calienta mucho Los rollos A mí me gusta ver rollos En las personas Un poquitito Claro, ¿ves? Te dejas este flotador Yo a ella Yo a ella El flotador mágico Pero a ella le das En el aparato Sí Vino en tetas La loca está a trabajarse Estoy bien pesón Hola chicos A nosotros nos sirve Y la madre rezando Arrodillada sobre arroz Que no se la coja su compañera Dale yo Hola chicos A nosotros nos erotiza Tocarnos en cualquier parte De la cocina La escalera El comedor La terraza Es más La operaron de la rodilla Y cogimos con ella en muleta No Es buenísimo Es buenísimo Yo voy a contar Es Pedro Almodóvar Tengo tiempo De contar una anécdota Estaba en una discoteca Fui a la discoteca A ver si me conseguí Una fresca Bueno ¿Ave porco? No ¿El cuervo? Una que ocurría Una que estaba en las ceras Y pues redón Que era sótano Shampoo Entonces conozco a uno Nos ponemos a charlar Que si yo que esto que el otro Me dice Soy jugador de básquet Que genial Que alto Que alto Entonces yo le tocaba las piernas Y digo Que dura Que piernas de saltar Jugar al básquet Entonces Vamos a mi casa Yo en ese momento soltero Joder Loco Aparte Los ochenta Altísimo Entonces le digo No te enojas Preferiría bañarme ¿Querés bañarte? Me dijo No Yo me bañé antes de la disco Y como estuve sentado No chévere Bueno genial Voy Me meto en la ducha Salgo de la ducha Con Con La ronde Con una bata Con una bata Tapándome los pezones Siempre hay que taparse las tetas Hasta no llegar al momento Porque no sabemos como le gustan las tetas Al otro Lo podemos defraudar Exacto Y cuando entro Abro la puerta del dormitorio Estaba la pata De palo Colgada del ventilador Y el ventilador girando Lo amo Era No, no, no Un basquetbolista De Retirado No Los paralímpicos Paraolímpicos Claro Y gay ¿Qué hiciste Ronnie? ¿Qué voy a hacer? Si era hermoso Hermoso Muy bueno Pink Pink It's my new obsession Yeah Pink It's not even a question Pink On the lips Of your lover Cause pink Is the love You discover Pink Has the bing On your cherry Pink Pink Cause you are so very Pink